Devorados por demonios. Bienvenidos para la meditación de octubre 29 del 2023, tomada del Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 5. El Señor dijo, un sembrador salió a sembrar. Algo de la semilla cayó en el camino, la pisaron, vinieron los pájaros y la devoraron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y así. De la parte en la cual quiero hablar el día de hoy, es de esta parte que cayó en el camino. ¿Qué significa? No es que el sembrador sea descuidado, es que nuestro corazón, el corazón humano, que es a donde está destinada la palabra de Dios, el Evangelio, la buena noticia. Se vuelve a veces como un camino, a veces como piedra, a veces como espinos y pocas veces como tierra buena. Esas son las cuatro posibilidades que tenemos. El que mantiene su corazón como tierra buena da mucho fruto. Los otros tres no. Si el porcentaje fuera directo, diríamos que tres cuartas partes de la semilla se echaría a perder. Pero el 25% es devorado por pájaros. ¿Qué pájaros se refiere? Se refiere a los demonios. En este mundo, en este valle de lágrimas, no hay posibilidad de estar lejos de Dios y no están en manos de demonios. Por más duro que suene. Aunque sé que nuestros hermanos occidentales hace tiempo que ya han dejado de hablar de los demonios, ¿es necesario profundizar en esta horrible realidad? Hace apenas unos días me tocó ir a hacer un exorcismo en una muchachita. Precisamente con este problema. Y es que o estamos con Dios o los demonios nos atacan y nos vencen. Y ni cuenta nos vamos a dar. Porque es una cuestión tan triste verdaderamente. Y algo tan común. Ver la forma de vida con cambios radicales. Situaciones que van en contra de la naturaleza. Adicciones que son completamente contrarias a la salud. Y verdaderos horrores que suceden actualmente. Y que mucha gente toma como si fuera la cosa de cada día, el pan nuestro de cada día. Es que así está. Es que así sucede. Es que ¿qué le vamos a hacer? Bueno, si no quieres estar sufriendo en este valle de lágrimas, vuélvete a Dios. Escucha la palabra. Guárdala en tu corazón. Teme a Dios y no dejes que los demonios se te acerquen. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.